Vea, vea con quien me he encontrado aquí con este grupo de artistas, este grupo de artistas, vea aquí está como, como se llama usted? Blancanieves, Blancanieves, pero estos no son los siete enanitos, a ver, a ver, vayan, vayan, este, identificándose, yo soy, yo soy, eh, tontín y en las, en las noches, en las mañanas hago de bestia, no, a ver, pásenle a eso, Hola yo soy Alicia en el país de las maravillas, y yo soy de sombrerero, creo, y yo soy Maybis, bien, Maybis, y yo Víctor, no, de la plaza Garibaldi, pa todo el mundo, si pueden hacer un bailecito ahí, ya, 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 eh, 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 hasta abajo, eh, 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 vaya, eh, 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 todo bien, ya, Hola, hola, probando Sí, un, dos, tres, un, dos, tres, probando Quique, bueno, vente para acá, camarógrafo Vente para acá, camarógrafo ¿Y qué tal? ¿Y cuál es el número del teléfono para si alguien lo quiere contratar? Este, saca el número de Andrés Caballero 098-511-2593 con nuestro mánager Andrés Caballero Ay, che, aquí hay yo la madrina del grupo Por supuesto que sí ¿Cómo? Es media loquita, pero ya, ahí vamos ¿Blanca Nieves? Blanca Nieves, sí, yo soy Blanca Nieves Blanca Nieves, no me da pechujona Bueno, un saludo para Manaví Un saludo para toda la gente de Manaví Manaví, saludos, saludos Manaví es todo Manaví primero Manaví primero, bueno, gloria a Dios Gracias por la mejor respuesta Chévereñaño, chéremele la tapa de la cámara Iguala ganamos